Hola, bienvenidos al canal Planeta Mar. 21 de marzo, comienzo de la primavera en el hemisferio norte. Celebración de la vida, de la luz. Qué maravilloso día. Da mucha alegría ver que la gente ya empieza a venir a la playa. También ha coincidido con domingo. Y con un buen día para surfear. Aquí vemos a los muchachos y muchachas. También hay chicas con este deporte tan divertido y tan sano. Que los promotores de agua de mar lo valoramos especialmente. Claro, porque es un deporte acuático que se hace en el mar, no en río. Aquí vemos gente poca, pero disfrutando de este magnífico día. Vamos a acercarnos un poco para allá. Pues ya estamos aquí. Vamos a firmar los de más cerca. Este deporte del surf diría que son bebedores involuntarios de agua de mar. Son las atragantadas que dan. Bueno, hoy no creo que den muchas porque las olas no son muy altas. Vamos a encaromarnos aquí. Maravilloso, maravilloso. Siempre se ponen en esta parte de la playa. Allí siempre vemos barcos. Hay que informar que el puerto que está detrás de Gibraltar es el de Algeciras. Y es uno de los más importantes del mundo. Incluso tiene un tráfico limitado al tener dos puertos cercanos que también tienen importancia. El de Gibraltar y el de la línea de la construcción. Si se juntaran los tres con una sola denominación sería quizás el más importante del mundo. Entonces estos barcos que se ven ahí suelen ser barcos que están a la espera de entrar, de recibir alguna mercancía. Estamos en el estrecho de Gibraltar. Aquello que se ve allí enfrente es África, es la ciudad española de Ceuta. Y nada, bueno, pues que disfrutéis este comienzo de la primavera. Y decir que en el grupo de ayuno haremos próximamente, coincidiendo con la luna llena, un ayuno de varios días. Es importante al comienzo de las estaciones del año hacer ayuno. Nosotros lo hacemos todos los meses. Pero para el que haga poco ayuno o no haga nunca, pues saber que es muy interesante hacer un ayuno al menos en el comienzo de cada estación. Pues gracias por ver el vídeo hasta el final. Os esperamos en nuestro grupo de ayuno, en nuestro YouTube y en nuestro Telegram del Planeta Mar y del Ayuno con Agua de Mar del Grupo Vida Mar. Gracias y hasta luego.